Autoridades federales y militares catearon una bodega localizada en la colonia Granjas Familiares y que desde hace tres días era custodiada por personal del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Tijuana. Tras la orden de cateo que libró el juez segundo federal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, la Policía Ministerial Federal y el Ejército localizaron varios paquetes de marihuana al interior de la bodega que se ubica en la calle Ciénaga. Son palets con paquetes, al parecer con el enervante, con la supuesta, al parecer marihuana, varios palets, no puedo dar un conteo, ahorita la PGR lo que está haciendo es fijando los indicios, para que ellos ya tomen la batuta en cuanto a la investigación. De manera extraoficial se habla que pudieran ser de entre 20 a 30 toneladas de marihuana la droga que se encontraba almacenada en esta bodega, presumiblemente propiedad del cártel de Sinaloa y cuyo valor pudiera estar en alrededor de los 25 millones de dólares en el mercado estadounidense. Ahorita les puedo decir que no hemos recibido ninguna amenaza debido a este evento ni a otros eventos, obviamente estamos trabajando al día al día nosotros haciendo nuestra tarea. La bodega fue descubierta a raíz de la detención de un par de personas, a quienes se les confiscaron una tonelada y media más de marihuana en esta misma semana. En el interrogatorio revelaron su ubicación y la cantidad que tenían almacenada. La droga será trasladada a las instalaciones militares del cuartel Morelos, donde habrá de pesarse. Se estima que pudiera ser hasta la próxima semana cuando se dé a conocer su peso total de este que ha sido considerado un gran golpe al crimen organizado. En Tijuana, José Luis Camarillo y Alberto Elénez, UTV, Unirradio Informa.